hola bienvenidos a mi canal yo soy Nacho Libre y el día de hoy nos encontramos acá en mi rancho en Alemania en la nieve he nevado un chingo acá la primera vez en este año creo y hace muchísimo frío pero también está muy chido porque podemos utilizar la nieve para hacer deportes diferentes y en general disfrutarnos por eso en este vídeo quiero enseñarles un poco sobre la nieve en Alemania vamos a ir con un trenero y vamos a ver si podemos andar en trenero y ya listo vámonos vale y lo más importante cuando andamos en la nieve es la ropa porque no nos queremos enfermar así que se necesita ropa especial obviamente una gomita contra el frío esos guantes son muy importantes también tenemos una chamara contra el frío abajo traemos un pantalón que es un poco grande esto te protege contra la nieve es muy importante por eso te puedes meter ahí en la nieve todo así y unos zapatos por la nieve eso es lo básico que necesitamos para andar en la nieve para andar en la nieve y obviamente el trenero para andar en el trenero y vola vale ya subimos y hu es un chingo de depósito pero bueno estamos acá encima se ve super lindo y con la ropa de nieve nos podemos meter sin problemas es que la neta me encanta eso sí extrañado de Alemania eso sí vale hacer vacaciones en Alemania nieve es algo super lindo chido y ustedes a ver ya hicieron vacaciones en la nieve que les gustaría hacer en la nieve qué preferían si tendrían la oportunidad bueno yo hoy bueno nos vamos a meter con el trineo pero en general hay que hacer otras cosas también como por ejemplo esquiar andar con el snowboard una guerra con esas bolitas de nieve y así vale ya estoy sentada acá y si me da un poco miedo me voy a meter por la primera vez y si se ve peligroso no pero bueno vamos a ver cómo nos sale eso yey no 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 ¡Gracias! 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 Otras cosas que se pueden... ¡Uy! ¡Nieve! Hacen la nieve Es por ejemplo Casu y Oniglo Está chido Bueno, yo soy muy chiquita Pero sí, creo que se puede Meter ahí Bueno, más o menos Está muy chingón ¡Uy! ¡Nieve es algo chido! ¡Oh! ¡Oh! O también Se pueden Construir Muñecas de nieve Como esta La mamá La mamá La mamá ¡Tiene que la mamá! Se me dio Un saludo ¡Gracias! ¡Ostos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós!